Al derecho y al revés. Ahora yo me pregunto, con los resultados que se están dando, en general, en todos estos amistosos, no solo de Argentina, porque los de Argentina realmente no tienen validez por la calidad de los rivales que ha elegido para estos últimos, el único equipo que llega, creo yo, con certeza, resultado de funcionamiento es Brasil, porque ni siquiera Alemania, Alemania de los últimos cinco partidos que jugó amistosos, jugó realmente, salvo Astia, con el que acaba de perder y con la vuelta de Neuer, de los últimos cinco no ganó ninguno, tres empates, dos derrotas. Yo estoy totalmente en desaguerdo, yo creo que hay equipos, no solamente Brasil, sino Alemania y España son equipos muy fuertes, y considero a Argentina, en este caso, un escalón o dos escalones más bajos que alguno de estos equipos, y la justificación es porque todos estos equipos, y no Brasil, llevan un proceso, muchos años, y eso es lo que nos lleva Argentina. Exactamente, yo estoy de acuerdo, sumados a la sorpresa que puede llegar a ser Francia, Inglaterra, y algún país de esos que siempre, puede ser que finalmente Bélgica, con la calidad de jugadores que tiene, haya logrado algo. Tengo que decir que para mí, la gran sorpresa va a ser Perú. Yo creo que una de las cosas positivas de este Mundial, es el hecho de que le hayan permitido jugar a Paolo Guerrero, yo creo que era una injusticia tremenda, que no hubiera jugado este Mundial, uno de los jugadores de tanta calidad, aparte por un hecho que realmente no merecía una sanción, como para hacerle perder el Mundial, ¿verdad? Y es raro que nos pongamos todos contentos, cuando un rival se beneficia. ¿Cuál para vos puede llegar a ser la sorpresa? Siempre hay una sorpresa. Rusia, por ser local, en el último Mundial, la gran sorpresa, sin lugar a dudas, fue Costa Rica, y hoy su arquero juega para el Real Madrid, y acaba de ganar una Champions. ¿Por qué es que Portugal nadie lo nombra? Porque ni siquiera en Europa, no es solamente en Argentina, o en Sudamérica, es un equipo que, sin lugar a dudas, y no convenció, pero ganó. Y a veces eso es lo que pasa, más en un torneo donde se juegan solamente siete partidos. Son siete partidos nada más, y este tipo de torneos, en una mala tarde, el mejor puede quedar afuera. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar